Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de lo que vendría a ser los videos que suele subir la gente de GTA 6 cancelado Osea yo vengo a responder en este video y desmentir a todas estas personas que suelen subir videos Diciendo GTA 6 cancelado, GTA 6 esto, eso simplemente es un simple titulo engañoso Saben yo les puedo decir, yo los pudiera engañar y si fuese una persona deshonesta yo les hubiera engañado con esta mentira Que es 100% creíble, se lo puede creer cualquiera Y yo les diría mintiéndoles y quisiera solamente fama les dijera Hola chicos el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de una cosa que la verdad es que esta bastante tremenda La verdad es que se acaba de filtrar y en la pagina esta aquí abajo en la descripción una pagina 100% fake Y después dices GTA 6 va a ser cancelado simplemente por el hecho de que pues la compañía estaba diseñando algunas cosas Que según iba a haber bombas nucleares en el videojuego, así es, iba a haber bombas nucleares en el videojuego Por lo tanto los trabajadores de Rockstar se negaron a trabajar, a seguir trabajando en este videojuego Y por lo tanto probablemente tocaría rediseñar y comenzar desde cero con otras personas que comenzaran desde cero este juego otra vez Así que bueno esto sería como muy poco creíble, bueno sería bastante creíble Yo si fuera una persona normal, decente me lo creería Pero la verdad es que estoy hasta el tope de estar dejando y permitiendo que la gente se crea todo esto Ya saben a que youtubers me refiero yo Son amigos míos, puede que sean amigos míos, puede que no sean amigos míos Yo estoy harto de todo esto Dejar aquí en los comentarios quien crees que sea el mentiroso El mentiroso que le suele mentir con esas cosas y que suele mentir con títulos engañosos Y con cosas como estas parecidas La verdad es que a mi yo detesto esto Y pues bueno, vamos a decir algo Quisiera dejar en claro algo Si llegamos a unos 80 likes en el video del día de hoy Probablemente mañana, bueno lo más seguro Es que mañana tengan un video jugando con mods En el primer capítulo de una serie que haré de mods en GTA V en PC Así que bueno chicos vamos a reventar ese botón de likes Quisiera dejar eso en claro chicos Y la verdad es que quisiera Si tú eres una de esas personas que suele subir videos engañosos Quisiera que vieras este video para que en serio ya pares Y en serio estoy harto de esto Díjenme aquí en los comentarios si no es así Si no es así que ustedes también están hartos de que suele pasar esto La gente, títulos engañosos, todo bien engañoso Tags engañosos, descripción engañosa Todo así, la verdad es que me desespera bastante Yo estoy, o sea ya les digo, estoy harto de que la gente abuse de la gente O sea yo voy a abusar de mis suscriptores, de mis propios suscriptores Eso sí que está horriblemente mal Yo nunca le voy a mentir a mis suscriptores Y obviamente si les hay una información de confianza Será pues obviamente porque no les estoy mintiendo Así que bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y ya les saben Vamos a reventar ese botón de likes A ver si podemos reventar ese botón de likes Y pues bueno irles a dejar a esos youtubers Que ya dejen de dejar los títulos engañosos O que vean el video de gallos Déjenle ahí, no sé, a todos los youtubers que se conozcan Ve el video de gallos O sea tienes que verlo, tienes que verlo Tienes que ver el video de gallos gamers Para que, para que entiendas esto O sea ya, ya, ya Yo sé que mucha gente también ya está harta de los títulos engañosos Todos estamos hartos de estos títulos engañosos Acerca de Grand Theft Auto 6 Así que bueno chicos Ahora sí que sí, yo me olvido Soy su amigo gallos gamers Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos ¡Wa! 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 ¡Adiós!